Música Mira baby yo si te quería amar Nuestra lejanía no fue mal logrado Sé que esa será de tu vida Aunque me siga en Instagram El desintegro ya no logro separar Tú sabes le di lo que por ti va a pasar Ya no disponible cuando te iba a llamar Cuando la circunstancia no motive El día es lo que se iba a dar El desintegro ya no logro dominar Ahora solo veo tus historias Pa' saber cómo estás Que estás feliz con otro y que todo está normal Tranquila mami la vida sigue Yo me trato de superar Literal todo venga mejor ahora que ya no estás Ahora estás bien comunicada Gente ni podíamos hablar Para hacer salida con él todas las semanas Y a mí hasta me hacías de esperar Mami ahora tú solo paras bailando tuza Pero es que estábamos distanciados Y no lo pongo como excusa A veces ni llamaba y las cosas eran confusas Entre los dos dije adiós porque era yo el que estaba amar Mira baby yo si te quería amar Nuestra lejanía no fue mal lograr No sé qué será de tu vida aunque me siga en Instagram El desinterés no logro separar Tú sabes le di lo que es por ti cada vez Salía no disponible cuando te iba a llamar Cuando la circunstancia no motivaría lo que se iba a dar El desinterés no logro dominar El desinterés no logro separar El desinterés no logro separar El desinterés no logro separar Tu no logro separar Y no duro Es que estás contigo Y no te hagas 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 Gracias.